¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial y diferente para los emprendedores, que son todos los que, ya lo hemos contado en este programa, se animan a plasmar una idea y en transformarla en un modo de vida. Con sus propios salarios, sus propios jefes, el sueño del emprendimiento propio que triunfa. Pero para lograrlo hay un camino que está lleno de errores y esos errores, hay un lugar común muy importante en el mundo del emprendedorismo, deben ocurrir, necesariamente deben ocurrir. Es decir, no solo está bien, sino que es necesario no pegar en el primer intento con lo que uno quiere hacer. Y para lograrlo, en el programa de hoy, una serie de pistas no son tips, es una manera de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos enamoramos de una idea y no podemos hacer otra cosa que seguir enamorados y casados con esa idea. Y en lugar de eso, no conocemos a la persona o las personas a las que va dirigida la idea. En el día de hoy, no te cases con una idea. Como sociedad, nacimos con necesidades. Aprendimos a colmarlas y a pensar en cómo aprovechar lo que produjimos de más. El comercio nos hizo florecer como civilización. En una era cargada de productos y servicios, con la revolución de internet que plantea una llegada directa a clientes, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué necesita ese al que yo le quiero vender? Y me dedico justamente a aplicar la psicología en el mundo de los negocios. Ahora, algo que es interesante, por lo menos como nosotros lo trabajamos, es que habitualmente los emprendedores tienen productos o servicios que se enojan porque la gente no se los compra. ¿Qué les ocurre? Es que están más enamorados de su producto, de entender básicamente qué es lo que el otro necesita. La psicología lo que permite, la verdad, es entender cómo son los hábitos de compra y consumo de cualquier persona, ya sea el dueño de una empresa o de un consumidor final. Pero lo que la gente tiene que entender es que si yo, por ejemplo, sé de qué manera la gente busca información a la hora de comprar, qué criterios toman en cuenta a la hora de evaluar, qué hace con el producto. Bueno, la psicología lo que trata de explicar es esos comportamientos para que el emprendedor, sabiendo esto, pueda adaptar el producto del servicio que ofrece. El problema que hoy ocurre es que el emprendedor quiere que el cliente se adapte al producto del servicio. ¡Suscríbete al canal!